¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mientras que no caigamos al LOL nuevamente El Fran entró al LOL No me diga que se cae Burka, entré en Adril Con dos pesos te equipás No pienso perder la vida matando bichitos toda la noche No, Burka Pero bueno, esas son las facilidades que te da Que te hacen, Burka Ahora, por ejemplo, ahora salió el... Ahora, mirá Para ser un poquito más realista Ahora, en mayo Va a salir el europeo de este servidor Que va a ser con la crónica nueva Va a estar la posibilidad de ponerlo en español O en inglés O en ruso, creo Y la idea es un poco para que... Porque hay un montón de gente nueva que se va metiendo En el mundo del LOL Y queda como que... Como en mayo Antes de en abril No, pero en abril no creen Para mí es en mayo Igual la verdad Nada como Runescape Me van a bardear Está bien ¿Cuál es el que te gustaba jugar en español? Pero, ¿a qué? El tema no es nosotros O sea, me digo nosotros metiéndonos a bastante en la bolsa Del sentido Yo no hay chance de ir y jugar un server en español Donde... Donde no pueda ponerlo en inglés ¿Entendés? Por ejemplo, leer en Hazard No puedo ir a ponerlo en... No puedo entrar a jugar al servidor Y que no se pueda poner en inglés Y que tenga que poner... Escapar O que tenga que poner... No sé cómo era el invite O el trade En vez de poner barra trade Tenía que poner barra comercial Pero porque uno ya está acostumbrado Objetivo Para dar un target ¿Te imaginás? O sea Pero no es que te cambia nada Es dos palabras más Donde voy a escribir rápido Objetivo Agorafobic No, o sea No... Posta que no Es que estamos acostumbrados a otro Ya Está bueno para los jugadores nuevos Para que un poco conozcan el lore Porque viste que hay gente que le gusta ver así Inmersarse en el mundo del lore Que tienen los MMORPG Nosotros ya venimos jugando del cyber Y no ha cambiado mucho Por más que van cambiando las crónicas El juego medianamente sigue siendo siempre el mismo Costó Y pasa que Me puso un poquito nervioso Chicos No les voy a mentir A mí me costó caleta acostumbrado Pero a veces de forma involuntaria Ponía los comandos Es que es así, Emma Siempre y cuando el lore esté bien traducido Sí, pero Vas a entender medianamente un poco El band se me caga trompadas Y encima andan todos juntitos No sé dónde andará Dierdsen Tendría que chumear dónde anda Dierdsen A ver ¿Y Neish tiene lore? Sí, obvio Love it Love it